Nacieron para superar la denominada brecha digital, para que vivir en una pequeña comunidad no fuera obstáculo para acceder a los recursos de la sociedad de la información. Son los Centros Guadalinfo. Tras una primera etapa de alfabetización digital, hoy son sede de proyectos de innovación social e incluso de generación de empleo. La continuidad de la red Guadalinfo está garantizada hasta el año 2020 gracias a la cobertura económica de la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz y la colaboración de los ayuntamientos. Hay muchas y pequeñas empresas ya que se están generando y se están creando especialmente de las nuevas tecnologías y por lo tanto no es necesario siquiera tener un habitáculo o un instrumento para la generación de empleo. Vemos como asiduamente hay vecinos y vecinas que pueden venir aquí para poder recabar información, para poder poner un proyecto empresarial en marcha, para una actividad a través de cualquier asociación o cualquier colectivo que necesite cualquier ayuda, para estar por tanto informados y hacer que el hecho de vivir en un municipio pequeño no merme las oportunidades y las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Ya se han cursado 38 solicitudes de apertura y mantenimiento de centros para el año 2018 en la provincia de Cádiz, localizados en pequeños municipios, entidades locales autónomas y barriadas de ciudades que requieren una transformación social. Uno de los ayuntamientos que ha solicitado la continuidad del Programa Guadalinfo es Alcalá de los Azules. Es un centro que recibe más de 2.000 visitas al año y es un centro que en Alcalá de los Azules está muy bien visto y que utiliza muchos usuarios, tanto la gente de la escuela de adultos como de mayores activos, como usuarios de cualquier parte del municipio que quieran venir. La gestión de estos centros está encomendada al consorcio Fernando de los Ríos.